Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar, el enorme vacío que era tu amor dejó. Cometí mil errores y descuidé de tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado la seas feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que era mi amor. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría perder todo el mundo. ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Quién quiere así decir que alguien ahora hay alguien que piensa en mí? ¿Quién quiere tiempo y me demuestra amor? Sé que él le mintió, sé que él le mintió. Ese hombre se nota que la guía, la he visto tan caminada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablar de él, sé que comprendería, yo le haría saber que ella está junto a él, por todo. Ya no te engañes, ella no quiere, la vida es solo una oportunidad, acepta la voz. Aunque sea lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella mientó. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Dile yo y vuelvo a creer, que alguien necesita por ti mi amor. Que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre rojo fue tu padre, ese hombre rojo. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor. No lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre, ese hombre soy yo. ¡Gracias! 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 Gracias.